El partido estuvo muy bueno, estuvo parejo por partes, me parece que a pesar del abultado resultado nos hace falta trabajo y eso se evidencia en los resultados anteriores. Ya ahí es lo que quieran los demás jugadores, pero esperamos pasar a la siguiente ronda y seguir haciendo lo mejor posible. Pues yo considero que fue buena, aunque hubo ventajas por parte del otro equipo, pero sin embargo no es solo mi mérito, sino el mérito del equipo. La verdad estuvo muy luchado, nos falta mucho trabajo todavía, la verdad estoy en nuestro primer año jugando juntos, la verdad estuvo parejo, pero se perdió. La verdad nos tocó contra equipos duros, nosotros somos un equipo que hasta ahora está iniciando, me falta mucho, la verdad estoy probando hasta ahora como delantero.